Jair Bolsonaro prometió cumplir la Constitución, pero sus seguidores han desafiado a la democracia concentrándose ante los cuarteles de las principales ciudades pidiendo una intervención militar que evite la vuelta de Lula al poder. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y te cuento en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro son algunas de las ciudades donde miles de brasileños de forma pacífica han exigido una intervención militar a las puertas de los cuarteles contra la victoria electoral de Lula. Las concentraciones fueron convocadas a través de las redes sociales donde Bolsonaro publicó un vídeo en el que pidió a los camioneros que dejen libres las carreteras, pero no dijo nada de esta protesta ante los cuarteles. Rusia ha cambiado de opinión y ha reactivado el acuerdo de exportación de cereal ucraniano. Dice que tiene la garantía a través de Naciones Unidas y Turquía de que Ucrania no va a utilizar el corredor humanitario con fines militares. He dado instrucciones al Ministerio de Defensa para que retomemos nuestra plena participación, decía Putin, que se reserva el derecho a retirarse de ese acuerdo si Ucrania viola esas garantías. Hasta aquí he fabulado en las últimas horas el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, para hacer patente el apoyo de España al pueblo ucraniano. Están luchando con enorme valor e incluso, diría, con enorme dignidad por defender su soberanía, su libertad y su país. Con él ha llevado material humanitario, ambulancias y generadores y también militar, cuatro lanzaderas de misiles para ayudar en la defensa aérea frente a los bombardeos rusos y que ha agradecido especialmente el presidente Zelensky. Las dos Coreas han intercambiado en las últimas horas lanzamientos de misiles que por primera vez han caído en sus respectivas aguas territoriales. Y no han sido los únicos. Corea del Norte ha hecho al menos dos lanzamientos más en las últimas horas que han puesto en alerta Japón. Seúl y Washington han decidido ampliar sus maniobras militares conjuntas. En peor, aún más, un clima de tensión que puede alcanzar cotas históricas. No te puede pillar por sorpresa porque te lo avisé ayer. La Reserva Federal ha subido en 75 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos para frenar la inflación. Pero eso no es lo peor, sino que el presidente de la entidad, Jerome Powell, dijo que el techo que pueden alcanzar los tipos de interés será más alto de lo esperado. Ya sabes que si suben los tipos, suben las hipotecas y se dificultan los créditos. Y las decisiones que se toman en Estados Unidos, también las económicas, acaban repercutiendo en el resto del mundo. Y esto también debe preocuparte y mucho. ¿Crees que has pasado mucho calor este verano? Pues según muchos expertos, ha sido posiblemente el más fresco que vas a vivir. El aumento de temperaturas ha observado en Europa en los últimos 30 años de alrededor de medio grado por década duplica el incremento medio mundial. Son datos de la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Copérnicus de la Unión Europea. Como resultado, los glaciares han perdido 30 metros de espesor y el hielo de Groenlandia se está derritiendo. Tengo que decirte más. Te espero mañana.